La organizadora de la Novena Feria Nacional de Danzón y Bailes Finos de Salón, Lisette Pilar Santiago, dio a conocer que del 25 al 29 de junio se llevará a cabo esta gran feria en el corazón de la ciudad, exhibiendo elegancia y grandes pasos. Durante estos días se realizarán cursos gratuitos, bailes públicos, encuentros juveniles, bailes de gala, muestras nacionales, convite danzonero, exhibiciones, homenajes y otras actividades alusivas al danzón. Finalmente, Pilar Santiago aseguró que en los últimos meses se ha observado un incremento de jóvenes adeptos a este maravilloso baile, que ha trascendido de generación en generación. Con imágenes de Adriana Cervantes e información de Elsie Méndez, Síntesis Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!